Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Películas Reseñas con Reflexión. Yo soy Carolina y hoy vamos a hablar de una película que se llama El Gran Debate. Es una película que se produjo en el 2007 de Estados Unidos y la dirigió Denzel Washington y él mismo es el actor principal. Esta película es de drama o de biográfica y dura alrededor de 126 minutos aproximadamente. Y es, como ya saben, que me encanta hablar de películas basadas en hechos reales. Es efectivamente una película que se basa en la historia real de Melvin B. Tolson, quien fue un profesor afroamericano de la Universidad de Wheeling College en Texas y que se dedicaba a él a dar clases de historia, precisamente afroamericana. De hecho, él fue considerado uno de los mejores poetas afroamericanos de la década de los 30. Más o menos esta historia ocurre en ese tiempo, en 1935. Una época totalmente cargada de discriminación racial hacía todo lo que daba. A los negros los colgaban, los mataban, la gente blanca y era prácticamente un deporte y no había en realidad quien pudiera poner en orden ese tipo de agresiones hacia la gente de color. Bajo este ambiente y bajo este contexto en esta universidad, este profesor alienta a un grupo de jóvenes a competir formalmente en los concursos de debate que se llevaban a cabo por todo el país y en diferentes universidades. Claro, esto era a nivel universitario. Bueno, pues estos jóvenes deciden tomar valor. Al principio empiezan a competir con otras escuelas también de color y ellos pues ven que van teniendo éxito y que son en realidad buenos y que además les gusta. Y pues empiezan a meterse, a comprometerse de una forma más importante con este grupo de debate y esta profesora en realidad les enseña mucho y a través de este proceso ellos aprenderán muchas más cosas que debatir, mucho más que debatir de forma técnicamente correcta. Van a vivir persecución, por supuesto rechazo, ataques, violencia de diferentes tipos. También decepciones y desilusiones. Este profesor, el profesor Tolson, es un activista de los derechos de la gente de color. Tiene una organización clandestina en la que participa y en la cual se manifiesta. Y bueno, pues eso en esta época, así como en cualquier época donde ha habido opresión, pues es una cosa en realidad arriesgada y peligrosa. Sin embargo, estos jóvenes, y bueno, y este profesor en realidad es un partidario, predicador e impulsor de que el conocimiento, una sociedad que tiene conocimiento y que además ese conocimiento es sólido, bueno, que lo entiende y lo practica, es una sociedad que no tiene desigualdad ni racismo. Entonces, este tipo de pensamientos, él los introduce en sus alumnos, porque de hecho hay muchos de ellos que, pues que viven situaciones particulares en cada una de sus contextos y familias, pero él siempre los impulsa a que es mejor luchar desde un punto de vista del argumento que desde el punto de vista fuerza. Así que, un poco este grupo sufre pues varios, varias rupturas. Originalmente este grupo era formado por cuatro personas, tres hombres y una mujer. Y dentro de estos grupos de debate hay diferentes roles. Hay quienes son buenos efectivamente para hablar y debatir y exponer y hay otros que son mucho más, mucho mejores en el caso de la investigación. Entonces, lo que hace es que los investigadores recopilan toda la información determinada sobre un tema, sobre el tema del debate, y proporcionan a estos grandes oradores toda la información necesaria. Ahora, todo el grupo participa. Sin embargo, conforme hay diferentes rondas y entonces cada equipo va construyendo más fuertemente sus argumentos para llegar a una conclusión y desenlace que lo que se espera es que precisamente gane el argumento del equipo contrario. Entonces, bueno, pues ellos sufren la ruptura con uno de sus principales oradores, quien su padre, al enterarse de algunos rumores de que probablemente este profesor, Torzon, participa en algún grupo clandestino con ideales comunistas, pues se ve comprometida su... no quiere que se vea comprometido su vínculo con este grupo y con este hombre, así que decide que su hijo no participara más en este. Y eso, pues, les representa una gran pérdida, puesto que ellos ya estaban muy avanzados en competencia y, pues, tenían que reorganizarse de forma rápida e inmediata, prácticamente. Así que estos tres jóvenes que quedan, era un joven, pues, de edad secundaria y estos dos jóvenes universitarios, una chica y un joven mayor, un poco inestable, y los otros dos que quedaban no eran realmente muy buenos en el debate, pues, deciden adaptarse, continuar con la competencia y en algún punto ellos mismos van generando todos los argumentos, todo el conocimiento que van adquiriendo de los pensadores y filósofos a los cuales leen y a los cuales comienzan a estudiar de forma profunda, va transformando su pensamiento, va transformando su actitud y su forma de ver, pensar y actuar en la vida. Y de esta forma ellos logran una gran hazaña y es ganar, pues, todo lo posible de ganar dentro de su contexto de color. Es decir, para ese momento no había competencias entre blancos y gente de color, puesto que, pues, no eran considerados incluso humanos, ¿no? Ustedes saben cómo era ese, cómo era ese ambiente en ese momento. Y, pues, logran realmente trascender y destacar su desempeño de tal forma que es organizado un debate con la Universidad de Harvard. Ahora, esto ocurre en la película, sin embargo, es necesario decir que en la vida real nunca compitieron contra Harvard, sino contra la Universidad del Sur de California, quien en realidad era la campeona nacional de debates en esa época. Y, pues, bueno, con esa variante y esa aclaración en la película nos muestra, ese es como el clímax y la parte más conmovedora de toda esta película. Ellos llegan a enfrentarse con la Universidad de Harvard, pues, con alto prestigio, obviamente, con puras personas, con pura gente blanca y llegan estos jóvenes con mucha solidez, con mucha confianza y el tema de violencia. Y es un placer llegar a ese punto de la película y ver cómo se enfrentan ante diferentes, cómo exponen sus diferentes puntos de vista acerca de los derechos civiles y, más aún, la relevancia que tiene el tema, dado el caso en el que se encuentran. Es decir, un grupo de debatientes de color o negros y un grupo blanco que lo desprecia y lo hace menos en todo momento. Y no solo ellos, sino todo el comité organizador, los medios de comunicación y casi, casi que todo el mundo en contra. Así que se lleva este debate de una forma magistral. Realmente lo que hacen estos jóvenes es historia, es decir, exponer una realidad a nivel nacional que está viviendo Estados Unidos en ese tiempo y lo aterriza y le da una gran lección, no solo a estos jóvenes contra los que se enfrentan, sino a todos los que pudieron presenciarlo. Pues realmente es una de las películas que vale mucho la pena ver. Es una película con mucho mensaje a todos los niveles. Por supuesto, pues el principal tema a tratar es el nivel, el tema del racismo. Pero no solo eso, sino que no se limita a eso, sino que también nos aporta mucho en cuanto al pensamiento filosófico, el estudio de todos estos grandes pensadores que en su momento tuvieron lucidez y aportaron al mundo su pensamiento, su conocimiento y que son personas que tuvieron esta visión o este pensamiento claro y que hasta nuestros días es aplicable. Gente que nos dejó legado de esa forma en la lectura y también en la escritura y una parte muy importante que refuerza esta película es la importancia del lenguaje y el uso de la lengua, el lenguaje, las palabras, la forma en que se usan, cómo se transmiten las ideas y los pensamientos. Es una gran herramienta para construir, para avanzar, para mejorar, para hacer de este mundo algo mejor y diferente o bien para todo lo contrario. Y creo que podemos ver también reflejado en la vida misma de estos jóvenes cómo todo este conocimiento, lenguaje, palabras, ideas, en fin, dieron fruto en tierra fértil de tal forma que estos jóvenes pudieron transformar. Ya si no lograron transformar quizá la sociedad o el mundo de su época, sí lograron transformarse a sí mismos, su pensamiento y las formas en que ellos veían las cosas, incluso en cómo podía ser limitado. Imagínense ustedes nacer y crecer en un mundo en el que pues todo mundo lo rechaza por simplemente por el color de su piel. Hay gente que cree que en realidad eso es lo correcto y es muy importante tener el conocimiento que nos impulse a generar los propios y que eso se vea manifestado en nuestra forma de ser y actuar. Estoy segura de que es una película que les va a encantar, van a pasar un rato muy padre, van a poder llorar, reír, emocionarse y de todo y además pues es una historia real. Ojalá que la quieran ver, que le den la oportunidad a esta película y nos manden sus comentarios acerca de qué les pareció. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.